Radio Disney, tu radio te invita a una nueva celebración y a un nuevo concierto Radio Disney Vivo. En este mítico escenario de Luna Park se presentan Abel Pintos, Camila, Sonus, la participación especial de Axel y muchas sorpresas más. Estos son los preparativos. ¿Qué tal amigos? Somos Camila. Los invitamos a que no se pierdan esta prueba de sonido para el concierto Radio Disney Vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.